En el caso de lo que está planteando el presidente Luis Abinader, no es una reforma, es una modificación a la Constitución. El presidente Luis Abinader en la semanal avanzó dos de los principales temas y dos de ellos lo dejó para el final. Incluso sorprendió hasta a sus propios diputados. El Congreso deja todo su trabajo legislativo para trabajar en esa necesidad que la determinó quién? El presidente de la República. Él tiene la crisis dentro de su partido por el tema de la reducción de los diputados y de la unificación de las elecciones. Los asesores de Luis Abinader no han convencido al país de que se necesita una modificación constitucional. Hay varios temas de Estado que hablar categóricamente con Tobías Crespo y lo tengo frente a mí precisamente para esto. Hablaremos de reforma constitucional, entre otros temas que están ocurriendo en nuestras narices y que por lo visto no nos estamos percatando del daño que nos podrían causar. Tobías, corrígeme si me equivoco, pero el presidente Luis Abinader no necesita a la oposición en el Congreso para hacer pasar la reforma constitucional que él quiere. Es correcto. El presidente Luis Abinader tiene y el partido de gobierno, lo que ningún partido ha tenido en la historia republicana, 77 por ciento de la matrícula lo tiene a su favor. Estamos hablando que la mayoría no solamente es la dos tercera parte, sino la tres cuarta parte en la Cámara de Diputados y en el Senado tiene el 90 por ciento de su matrícula. Pero aquí no estamos hablando únicamente de términos numéricos, sino de un intangible que es muy importante cuando se realizan estos procesos de reforma constitucional, que en el caso de lo que está planteando el presidente Luis Abinader no es una reforma, es una modificación a la Constitución. ¿Y qué diferencia hay Tobías? Que una reforma es, por ejemplo, en el 2010, Leonel Fernández convocó al país, a las instituciones, a la sociedad y se consultó a todo el país y vino una reforma de abajo hacia arriba. Aquí únicamente de 377 artículos estamos poniendo parchos o cambiando 10 de ellos que versan sobre cuatro temas. El Ministerio Público, lo relativo al famoso candado, que es el mecanismo de elección presidencial y la unificación de las elecciones más la reducción de la cantidad de diputados. Medidas que pudieran verse, por un lado, populares y nosotros llamamos más que populares populistas. Pero en este sentido, el presidente, si lo hace de la forma en que, utilizando su mayoría, la población lo va a ver como un avasallamiento usando su mayoría. Pero el presidente no necesita a los diputados ni de la Fuerza del Pueblo, ni del Partido de la Liberación Dominicana, ni los demás partidos minoritarios. Tiene todos los votos para poder garantizar su reforma constitucional. Ahora, ¿qué es lo importante aquí y lo que la Fuerza del Pueblo, como principal partido de oposición, está planteando? De que el país no hay una necesidad de una reforma constitucional. El país no está abocado, no hay una crisis política, no hay una crisis electoral. Y los planteamientos que se están indicando no han podido convencer al país. El presidente Luis Abinader en la semanal avanzó dos de los principales temas y dos de ellos lo dejó para el final. Incluso sorprendió hasta a sus propios diputados. Hay una rebelión dentro de los diputados del partido de gobierno con respecto a la reducción de los diputados. Vamos a ver, Tobías. Tocaste ese tema en particular. Tú que fuiste diputado por varios periodos, ¿qué puede llevar al presidente Luis Abinader a tocar esa tecla de disminuir la matrícula de diputados? Bueno, al final pudiera ser que sea un mecanismo para negociar. Lo que yo estoy viendo en el Congreso dentro del PRM es una oposición a esa medida. Y te digo por qué una oposición. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo no hemos planteado ninguna posición oficial sobre la reducción de los diputados, la unificación de las elecciones, pero sí sobre los dos otros temas. Porque estos dos últimos temas que te hablé están dividiendo al partido de gobierno. Lo que nosotros hemos planteado es que actualmente el país no tiene una necesidad de reforma de la conducción. Ahora, ¿qué es lo que la República Dominicana necesita reformar? Principalmente la canasta básica que el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM se enfoquen en reducir los precios de los artículos de primera necesidad, pero también generar más empleo, pero también mejorar la seguridad ciudadana. Una reforma a la seguridad ciudadana que no tiene que ver con una visita al Palacio de la Policía Nacional los lunes. A veces el presidente no va, va la vicepresidenta, otras veces va el ministro de la presidencia, otras veces ahora veo que está yendo la ministra de Interior recién juramentada. Pero eso no es una reforma, es una reforma donde la ciudadanía sienta que tiene una seguridad ciudadana. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que posiblemente el presidente de la República, dentro de su propuesta de modificación de la Constitución, quisiera, no vamos a decir que es un ego o que es un capricho, pero quisiera pasar como que modificó la Constitución. Ahora, ¿saben ustedes si hay algún tema ahí, por ejemplo, porque se habló de, bueno, se ha hablado de introducir constitucionalmente el tema de la inoculación para que ante eventos sanitarios se haga un asunto constitucionalmente obligatorio? Te consulto, te pregunto si hay algún tema vinculado a eso en esta reforma. Mira, se ha planteado, Neudi, no solamente este tema, que recuerdo cuando se presentó la pandemia, el gobierno modificó la ley de compras y contrataciones para agregar un artículo de la obligatoriedad de la aplicación de las vacunas. En ese momento introdujeron el tema de la vacuna como elemento para un estado de emergencia, para evitar todos los requisitos de compras y contrataciones. Lo recuerdo como ahora, porque hubo una visita de la vicepresidenta la noche anterior y el tema se puso de emergencia. Pero también hay otros temas que la gente tiene preocupación, como son agendas, por ejemplo, que la ciudadanía tiene preocupación con el tema de la modificación del artículo 37 con respecto al derecho a la vida y las tres causales, y también con lo relativo a la situación de los derechos de género, que también son mecanismos que pudieran presentar preocupación ante la ciudadanía, porque aunque no esté planteado en la ley que convoca la necesidad de la reforma, la Asamblea Nacional Revisora es soberana, es soberana una vez establecida e iniciado los trabajos para la modificación de la Constitución, puede agregar temas que no estén en la ley que declara la necesidad de la reforma. Y esas son de las preocupaciones. Se hablan también de poder evitar o rehabilitar candidatos o evitar que otros puedan, pero todos esos elementos lo vamos a ver ya cuando entremos en la fase de discusión de la reforma. Nosotros somos miembros, fuimos elegidos en la Cámara de Diputados, en la comisión que va a trabajar bicameral para el procedimiento de modificación de la Constitución. Ok, ok, voy para atrás porque creo que has tocado algo súper interesante y de lo que nosotros no estamos muy, muy, digamos, claros. Tú estás diciendo que una vez se constituye la Asamblea Revisora, dices. Asamblea Nacional Revisora. Ok, una vez se constituye la Asamblea Nacional Revisora para estudiar, por ejemplo, lo que propone el presidente Luis Abinader, en esa misma Asamblea en cuestión... Pueden haber cambios. O sea, pero ¿quién propone los cambios? Cualquiera de los asambleístas. Yo recuerdo a Neudi que en el 2015, cuando se modificó la Constitución, que fue en el artículo 124, separó el ex senador y ex presidente del Senado, que en ese momento no era presidente, porque quien estaba presidiendo la Asamblea Nacional Revisora en ese momento era la senadora Cristina Lizardo, y tomó un turno. Y fue el que planteó la disposición transitoria que establecía el famoso candado. ¿Tú recuerdas el famoso candado que estableció que el presidente de la República, que fuera electo para las elecciones del 2016, no podía ser electo ni a la presidencia, ni a la vicepresidencia, no solamente en las próximas elecciones, sino nunca más. Y se planteó ese candado. Y eso salió de un senador que en ese caso no estaba actuando como senador, sino como asambleísta. Y eso fue aprobado por la Asamblea. Lo que te quiero decir es que la misma Constitución de la República indica que el pleno, en este caso ya viene siendo la Asamblea, es soberano de cambiar las decisiones en cualquier momento. O sea, que ahí puede aparecer un Juan de los Palotes, diputado. Juana. Juana, senador también, ¿no? Sí. Que diga, yo propongo tal y tal cosa. Y si los demás lo aprueban, ya tiene un aval constitucional. Claro, porque es la Asamblea Nacional Revisora la que modifique el texto. La ley que convoca la necesidad de la Asamblea Revisora. Ahí no se trabajan los temas que el presidente Luis Abinader envió, los 10 artículos. Esa ley lo único que declara es la necesidad y nos convoca a nosotros a convertirnos en un plazo establecido, en 15 días, a convertirnos en asambleísta. Incluso el Congreso deja todo su trabajo legislativo para trabajar en esa necesidad que la determinó, ¿quién? El presidente de la República con una mayoría calificada, que en este caso es una mayoría de las tres cuartas partes que ellos lo tienen. Tobías, tú has escuchado por ahí algo, te han susurrado al oído, de que posiblemente en esa asamblea salte un fulano con algo en particular. Te lo digo porque recuerdo perfectamente que con el nunca jamás, aunque se dio en la asamblea que tú citaste. Sí, pero no estaba en la ley de que convocaba la reforma. No estaba, pero era un secreto a voces que eso se iba a proponer, que esa era la solución salomónica para resolver el impase de Leonel Fernández al apoyo de la reelección de Danilo. O sea, ahora yo te pregunto, en esta ocasión has escuchado por ahí de que en esa asamblea revisora se va a colocar algo más sobre la mesa. Bueno, lo he escuchado en algunas redes sociales, en algunos medios, pero de hecho no lo he escuchado con colegas diputados o diputadas, porque tú sabes que siempre tenemos interacciones frecuentes en la Cámara de Diputados y con senadores también. Y con personas que no son diputados ni senadores, pero que tienen alto nivel de influencia. Hasta ahora no lo hemos escuchado, pero vuelvo y te digo, existe la preocupación de que dentro de la Asamblea Nacional Revisora pueda ser cambiado cualquier otro tema de contenido que no esté en la ley que convoca la necesidad de reforma. Hay juristas que dicen que no, que nosotros debemos ceñirnos a lo que establece la ley que convoca y no salirnos de ese tema. Ahora, yo imagino que Leónel Fernández no se ha detenido solamente a pensar en un escenario en donde él haga resistencia a esa modificación constitucional, como tú planteas. Yo quiero pensar que Leónel Fernández tiene un plan B, es decir, ¿qué hacer si el Palacio, si Luis Abinader, se sale con la suya? Bueno, el plan B todavía nosotros no lo hemos visto en ejecución. Estamos actuando basado en el plan A. ¿Y cuál es el plan A? Que desde la fuerza del pueblo nuestra posición es no votar o votar en contra, porque no es lo mismo abstenerse que votar en contra. Vamos a votar en contra de la reforma constitucional, porque entendemos desde la fuerza del pueblo que no existe la necesidad. Más que la reforma constitucional, incluso el partido de gobierno no tendrá excusa para con esa mayoría darle al país las leyes y los códigos que la República Dominicana está esperando desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos, Ana Udi, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Fiscalización y Control Político, la Ley de Agua, la Ley de Participación Ciudadana, que tiene incluso que ver con el referéndum y los plebiscitos, porque se habla de que cuando la Constitución, su modificación, verse sobre derechos fundamentales, se debe convocar un referéndum primero consultivo y luego aprobatorio de esas propuestas que quiere el Congreso hacer a la Constitución de la República. Y el Congreso del 2010 para acá tiene que aprobar más de 40 y pico de leyes que todavía están pendientes, que son reservas de ley y que nosotros no las hemos podido aprobar. Van más de 150 leyes. En lo que yo tengo de los 14 años como legislador, hemos aprobado más de 150 leyes, algunas nuevas, otras adecuadas, con respecto a adecuar a la Constitución. Entonces, lo que sí necesita el país es que nosotros garanticemos ese anhelado Estado democrático, social y de derecho para que la República Dominicana tenga esa seguridad jurídica. Pero tú, hablando sobre para que la República Dominicana tenga ese Estado democrático de derecho, te pregunto, ¿y es que acaso no lo tenemos? El Estado democrático y de derecho es una aspiración. Siempre los países deberían estar apostando a consolidar y a fortalecer sus instituciones. Ahorita, por ejemplo, hablábamos, creo que fuera de cámara, del tema del transporte de los haitianos en el servicio de transporte en la República Dominicana. Y uno hace la analogía con la permisividad que las autoridades dominicanas están provocando en las escuelas, donde tú tienes una gran cantidad de niños que se inscriben sin acta de nacimiento, sin ningún requisito, pero también vas a los hospitales. Y las palturientas en esos hospitales tienen mayor privilegio para ser atendidas por un tema humanitario. Entonces tú estás discriminando, es decir, dándole un privilegio a un extranjero y entonces al dominicano le pones todos los requisitos de ley para que cumpla con ese Estado democrático y derecho. Por eso te digo que esa aspiración es continua y todos los gobernantes y los gobernados debemos estar apuntando a reclamarle a los que gobiernan que cumplan con eso. Pero no siento que Leonel Fernández en ese mismo tema lo vaya a hacer diferente. Tú hablabas del plan B y cuando te digo del plan B, nosotros como fuerza política estamos viendo todas las opciones. Pero en el caso específico de lo que ha planteado el presidente Luis Abinader, ya la dirección política incluso convocó a sus senadores y sus diputados y de manera unánime determinó no aprobar la reforma constitucional planteada por el presidente. Te refieres a los diputados y senadores de la fuerza del pueblo. Correcto. Y en el PLD, ¿qué hay con esa gente? Bueno, el PLD nosotros hasta hace muy poco no habíamos visto una posición oficial. Ya el Partido de la Liberación Dominicana planteó una posición oficial de oposición, de que no hay necesidad, muy cónsona con lo que estamos nosotros como partido de oposición liderando. Y es casi seguro que tengan la misma posición de votar en contra, porque en definitiva nosotros, y vemos lo que posiblemente está buscando Luis Abinader, aunque tenga su mayoría, con la votación de los diputados de la oposición quisiera darle mayor legitimidad de un intangible, que es muy importante ante la población de no verse avasallado ante un partido de gobierno sino que arranca una gestión bajo el control de todos los poderes del Estado. ¿No tendrá esa aparente negativa del PLD a la reforma? ¿No tendrá que ver con que hace un par de semanas Luis Abinader dijo que esa reforma era para que ningún expresidente volviera a aspirar, con lo cual se cerraba, al menos teóricamente, la puerta para Danilo Medina? Bueno, el caso de Danilo Medina ya la tiene cerrada porque fue el mismo que decidió en la modificación y que algunos dicen que eso viola derecho porque sería el único ciudadano, pero en el caso de Leonel Fernández no es así porque la constitución y las leyes no son irretroactivas, son para el futuro. Sí, pero a eso voy porque en el momento que se modifique, si se modifica, entonces teóricamente hay quienes entienden que Danilo podría volver a aspirar, ¿correcto? Bueno, si se rehabilita, si se le rehabilitase sí, pero en la constitución actual como está, si no se hace ese cambio, él no está permitido si se mantiene esa disposición transitoria que le aplicaba únicamente a él. Exacto, entonces lo que se plantea o lo que Danilo esperaba es que se diera una negociación precisamente para rehabilitarlo a él, pero en el momento que Luis dice explícitamente que ese no sería el caso, pues ya como que se cae esa expectativa. Mira, Aneudi, el presidente Luis Abinader ha dicho que quiere poner el candado, incluso dijo que una de las disposiciones transitorias es para que él no vuelva incluso a aspirar más, es decir, que lo afectaría a él, pero él no tiene que ponerlo porque ya eso está establecido. La constitución con la cual él fue electo le permitía dos mandatos y ya él lo cumplió, es decir, está cumpliendo el segundo mandato. Ese candado que él está especificando no es necesario porque ya existe. Entonces aquí nosotros estamos hablando de que él quisiera que esa constitución no se modifique jamás, pero eso no es posible. Las constituciones son dinámicas, van cambiando en el tiempo. No es lógico que la cambiemos con tanta frecuencia. Lo lógico debe ser suponer que duren 40, 50 años, pero en este país presidencialista, incluso de las 40 reformas constitucional, más del 80 por ciento de esas veces ha versado sobre la relación, sobre extensión de mandato y sobre recorte de mandato, porque en el 94 tú recordarás que a Joaquín Balaguer se le recortó a la mitad el mandato. Bueno, pero en aquel entonces era, digamos, una medida salomónica para salir de un impase, si se quiere, a todos los niveles. En ese momento había una crisis. Por eso te decimos que no hay necesidad ahora mismo. Ahora hay una crisis. En aquel entonces, en el 94 sí se justificaba, 96 sí se justificaba. 94, 96. Sí, sí. Eso ahí tú entendías que era necesario hacerlo. Eso fue lo que la clase política junto con los sectores, porque recuérdate que también estuvo mucho trabajando algunas de las potencias en ese acuerdo que se dio en el año 94 para salir de una crisis postelectoral que el país estaba paralizado. Cuando una potencia monta presión a República Dominicana, ¿lo hace directamente al presidente? ¿O de alguna manera senadores y diputados también les toca sentir esa presión, ya sea porque lo comunica el partido, ya sea porque la propia embajada en cuestión se ocupa de hacerse lo saber? Bueno, los mecanismos de presión, las embajadas tienen su forma de utilizar su mecanismo diplomático de hacer llegar su presión y siempre utilizan las mismas vías. Pero al final, en cada país esa presión se siente. Es decir que cada momento lleva a una situación diferente. En el 94 hubo una presión y esa presión parió ese pacto entre las diferencias de fuerza política que fue republicado por el sector empresarial, por las academias, las universidades. En ese tiempo estuvo incluso Agripino Núñez Collado siendo de mediador. Es decir que en el caso particular del 94 había una crisis. Ahora el país no tiene una crisis como para que nosotros llevemos a la República Dominicana a una situación de esa modificación constitucional. Pero ten cuidado porque de tanto decir no hay una crisis, tú no sabes aquí... La crisis política. Sí, a lo que voy. De repente, presidente, hay que crear una crisis porque sin crisis no va a pasar la reforma. No, el presidente actualmente tiene los votos y no tiene necesidad de crear una crisis. De hecho, él tiene la crisis dentro de su partido por el tema de la reducción de los diputados y de la unificación de las elecciones. Pero si nos vamos a los otros dos temas, que es el candado y lo del Ministerio Público, de manera definitiva el gobierno, los asesores y Luis Abinader no han convencido al país de que se necesita una modificación constitucional para garantizar un Ministerio Público independiente, que de hecho lo es, tanto por la Constitución, por la ley orgánica del Ministerio Público, el estatuto del Ministerio Público y la carrera del Ministerio Público, que los jueces, de los fiscales entran por una carrera, desde fiscalizadores, fiscales, procurador fiscal, hasta ser procurador general de la República y su mecanismo de escogencia. No lo define el presidente de la República. El presidente incluso nada más puede nombrar al procurador y a los siete adjuntos. Los demás son nombrados de carrera. Pero históricamente, ¿desde qué punto el presidente se abroga la facultad de nombrar al procurador? ¿Cuál presidente? El presidente, el que sea. No, es que el procurador... El consejo que lo preside el presidente. En más del 80% de los países del mundo, el procurador es parte de la política criminal del Estado. Y el procurador debe ser una persona que despache con el presidente porque se supone que cuando un partido va al gobierno, presenta un plan de gobierno para los próximos cuatro años y ese plan de gobierno tiene la lucha al combate a los ilícitos, al narcotráfico, a la corrupción y a todas las violaciones de la ley. Entonces, el procurador general de la República es un funcionario de primer orden para llevar la lucha de prevención y combate a la criminalidad. Te lo digo porque a Leónel Fernández se le echa en cara de que si tenemos esta situación es porque la constitución del 2010 es la que plantea, y aquí me corriges, el hecho de que el presidente forme parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, eso es. Que el procurador general de la República sea parte del Consejo. A partir del 2010, que anteriormente no estaba. Eso se introdujo en el 2010. Pero al final, la introducción del procurador general de la República dentro del Consejo y luego quitarlo de ahí y que sea el presidente de la República que lo someta al propio Consejo Nacional de la Magistratura es una cuestión de forma. Al final, ¿quién es que lo somete? El presidente de la República, que es el que tiene la facultad. Supuestamente una terna que le va a enviar el Congreso. Y que después, eso es lo que se ha hablado de cara a la forma. Mira, Aneudo, esta modificación constitucional, por lo menos lo que yo he leído del texto de los 10 artículos, desprende más de 12 reservas de leyes. Incluso el mismo texto de la carta que remite el presidente de la República y en el mismo contenido se da un plazo de estos cuatro años para que nosotros, los legisladores, las leyes que hayan que adecuar para esta reforma constitucional y las que están pendientes de la Constitución del 2010, en estos cuatro años, la aprobemos todas. No lo hemos podido hacer en 14 años y nos estamos poniendo un plazo de cuatro. Es decir, que hay elementos de esa modificación constitucional que ni siquiera el Poder Ejecutivo sabe cómo va a salir de esos elementos. Ese enojo que tú has dicho acá de que los diputados del PRM están descontentos con el presidente, ¿eso es algo que tú infieres? ¿Es algo que tú olfateas? ¿O es un tema que ellos mismos internamente en el Congreso? No, no, en todas las vías. Lo han dicho en público cuando lo entrevistan. Han dado ruedas de prensa. Hubo un colega diputado que dijo que para completar eso que reduzcan los senadores a 10. Es una respuesta política a la reducción de los 53. Porque al final y en definitiva, aunque nosotros como partido no hemos planteado una posición sobre la reducción de los diputados, eso le quita representatividad. Porque tú estás bajando 53 diputados de manera territorial y aumentar en 20 el número de los diputados nacionales, que al final los diputados nacionales por acumulación de votos. Y la Constitución dice que el voto, aparte de universal y secreto, es directo. Y un diputado nacional, la población, el votante, no marca su cara, sino que lo acumula el partido. Y muchos dicen que al final no representa a nadie, aunque esa figura fue establecida para beneficiar a los partidos minoritarios, un derecho de minoría política. Pero en definitiva, la mayoría de los partidos mayoritarios son los que se alzan con esas curules de la nación. Pero vamos a ver, es un asunto de minorías. Dices partidos pequeños. Sería bueno que la gente sepa cuál es la lógica detrás de eso, de un diputado nacional. El diputado nacional es por acumulación de votos y la Constitución establece que si el partido minoritario no va aliado a un partido mayoritario y logra alcanzar el 1% de la población, puede tener un diputado nacional. Por default. Sí, por el trabajo de acumular votos, por lo menos hasta un 1%. Los partidos que se hagan acuerdos con los partidos mayoritarios, la mayoría de las veces pierde la capacidad de ese diputado por acumulación de votos. ¿Y quién lo asume? El partido mayoritario. Entonces, generalmente, de cinco diputados que son nacionales, tres siempre han sido ganados por los partidos mayoritarios. Los minoritarios solamente han podido ganar dos de esos cinco. Quiere decir que, en definitiva, la representatividad de los partidos minoritarios y del voto directo se pierde con un diputado nacional. Leónel Fernández, internamente, ¿qué le ha dicho a ustedes? ¿Hijos míos resistan? No, nosotros hemos sido convocados varias veces y hemos estado recibiendo las orientaciones del presidente Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, de que esta reforma no es necesaria, de que la Fuerza del Pueblo, aunque vamos a participar en las discusiones, porque también la gente entiende que nosotros deberíamos retirarnos de las discusiones. Y no es así. Si el pueblo nos dio a nosotros ser el principal partido de oposición y delegó en nosotros defender los intereses de los dominicanos y dominicanas ante los abusos de poder que pudiera darse de una mayoría tan amplia de un partido de gobierno, lo menos que nosotros pudiéramos hacer es evadir nuestra responsabilidad como legisladores. Es desde ese escenario que nosotros debemos plantear el por qué la Fuerza del Pueblo, de manera contundente, artículo por artículo y tema por tema, está opuesto a esta modificación constitucional. Vámonos al aspecto político, ya en la parte final. He escuchado mucho en estos meses que ese 10% que tiene el PLD se va por gravedad a Leónel Fernández. Ustedes están desde ya asumiendo que Leónel es un candidato que tiene un 40% de intención de voto, porque el 30% que él sacó, el 30% redondeándolo, más el 10% del PLD son 40%. Mira, Neudi, Leónel Fernández es el principal activo político estratégico que tiene la fuerza del pueblo en este momento. Ese 30% que nuestro partido sacó en las elecciones presidenciales se debe al liderazgo y al trabajo de Leónel. Un líder y un expresidente que sale del PLD, se divide, logra recibir el apoyo del Partido de los Trabajadores como siglas, incluso con varios sometimientos en la justicia para que no se presentara como candidato. Logra presentarse como candidato por vez primera y en meses llega a convertir a la fuerza del pueblo en partido mayoritario, logrando un 5.69% de la votación con todo en contra. Luego, en cuatro años, 2020 al 2024, lleva a este partido de un 5.69% a lograr un 30% de la población de votantes. Eso es un código, eso es un mensaje que el pueblo le está diciendo no solamente a Leónel Fernández, sino a la fuerza del pueblo como partido de que nosotros tenemos la delegación del pueblo de defender sus intereses y sobre esa base, con la pregunta del Partido de la Liberación Dominicana, tú sabes que hay un cordón umbilical entre muchos compañeros, compañera o excompañero y compañera de la fuerza del pueblo y el PLD, porque en mi caso particular, por ejemplo, yo duré 34 años en el PLD, tengo alrededor de 4 o 5 años en la fuerza del pueblo. Tenemos muchos amigos, muchos excompañeros ahí que han venido, están viniendo y seguirán viniendo, porque hay un cordón umbilical y un vínculo hacia la figura de Leónel Fernández, ¿por qué? Bueno, Leónel Fernández fue el primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana, no pudimos llevar a Juan Bosch en el año 90, aunque ganamos las elecciones, no pudimos defender ese triunfo y ¿quién lleva primera vez al poder? Leónel Fernández, pero Leónel Fernández sale y nos vamos a la oposición en el 2004, retorna con un 57%, se reelige en el 2008 y logra en el 2012 y en el 2016 respaldar a Danilo Medina y que a Danilo sea presidente, sale de ese partido y hoy tú ves que como figura política Leónel sigue siendo determinante. Hay un grave error que han cometido muchos políticos en la República Dominicana de subestimar la capacidad de Leónel Fernández como político. Yo no creo que nadie en este país subestima a Leónel. Hay muchos que lo subestiman. No creo. Mira, ya en la parte final, tú sientes que Danilo fue malagradecido con Leónel. Bueno, Danilo, cuando fue electo presidente de la República dio un discurso de agradecimiento. No sé si tú recuerdas ese discurso casi llorando de que fue presidente por Leónel y todo por Leónel y que si no hubiese sido por Leónel no llega a ser presidente. Pero ya desde el poder pues hubo un comportamiento diferente y eso llevó a la división del Partido de la Liberación Dominicana y a perder el poder. Entonces, lo de agradecimiento o no lo entenderá el expresidente desde la perspectiva de su íntima convicción. Nosotros sí entendemos que Leónel Fernández en cada momento que se le ha presentado ha actuado de manera correcta y te lo digo Neudi porque el éxito de un presidente en ejercicio y que no va es tratar de entregarle a otro de su partido y eso no ocurrió en el 2020. Nosotros salimos del poder y se le entregó el gobierno al PRM. Pero Leónel Fernández se reunió con Luis Abinader recuerda eso recuerda a Marchena diciendo públicamente que él quería que el presidente del PLD explicara a razón de que Leónel se junta con el principal candidato de la oposición. Bueno, al final hubo un acuerdo la Fuerza del Pueblo y el PRM fueron aliados en diferentes boletas en el 2020. Es decir, al salir del PLD la Fuerza del Pueblo tiene que hacer un proceso de alianza y logró llegar a ser el partido mayoritario y de ese punto de vista ya el presidente Leónel Fernández no era miembro ni dirigente de la Fuerza del Pueblo ya había fundado del PLD ya había fundado un partido nuevo llamado la Fuerza del Pueblo. Pero recuerda esa reunión ¿qué pasó? Esa reunión se dio siéndolo en el presidente del PLD todavía. Bueno, es que los dirigentes políticos se reúnen. Danilo Benina recibe a cada rato a Hipólito Mejía o no lo ves a cada rato que Hipólito va y lo visita. Bueno, la última reunión supuestamente lo que se dijo fue que Hipólito quería verse con él y que él se estaba zafando y que él lo llamó y dijo voy para allá ya me voy para allá esa fue la última. O sea, que Danilo por H por Y estaba supuestamente esquivando a Hipólito. La cosa es que entre los líderes siempre hay vías de comunicación, vías de ponerse de acuerdo y esto no es temas personales. Recuerda que los políticos trabajamos temas de la agenda nacional y trabajamos temas de interés público y muchas veces eso obliga a que los líderes se reúnan. Es decir, lo de reunión entre líderes eso no es criticable. Ahora, eso también depende del momentum. Bueno, para cerrar, el tema de la migración haitiana, yo cuando veo a Luis Sabinader aplicando el tema del registro biométrico y suponiendo que se esté aplicando, yo me pregunto, pero caramba, ¿por qué Leonel y Danilo no hicieron eso antes? Porque yo siento como que eso es algo básico, algo necesario, porque no podemos permitir que esta gente entre aquí sin saberse cómo se llama, quién es, porque eso es un aliciente para que esa gente quebrante la ley porque saben entonces que será casi imposible identificarlos. Bueno, lo que pasa aquí a Neudi es que lo que habría que ver la funcionalidad y la aplicabilidad. Me explico, el gobierno está construyendo un muro en la frontera, pero un muro que cualquier cualquiera persona vuela ese muro, es decir, no garantiza la seguridad de protección de que los haitianos eviten pasar hacia este lado, pero también está poniendo el control biométrico en puntos específicos. Que yo apoyo ese registro biométrico. todos los controles que vayan a permitir que tengamos un control migratorio tiene el respaldo de la fuerza del pueblo y de cualquier dominicana que sienta por la República Dominicana, pero la cantidad de rutas alternas que se han manejado y que han aumentado durante los últimos cuatro años y aquí tú ves haitianos en todos los escenarios, dista mucho de la cantidad incluso de los mismos haitianos que son deportados. Por ejemplo, migración te dice que te puede deportar 1,600, 1,700 haitianos todos los días, pero la cantidad que entran por las nuevas rutas que se han creado de Haití hacia la República Dominicana multiplican por NBS la cantidad de los que puedan ser deportados. Tobías Crespo, gracias por estar acá compartiendo con el público de Impolíticamente correcto. Se nos quedó el tema transporte. En una próxima ocasión hablaremos de ese tema. Es muy importante porque lo hemos hablado en muchos programas, pero últimamente estoy hablando más de temas que son del área de las tecnologías, de las telecomunicaciones, incluso tengo cinco proyectos de leyes que tienen que ver con la ley general de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la ciudadanía. Tú estás como colindando entre Milton Morrison y Guido Gómez Mazara. No, mi área de competencia de hace 35 años las telecomunicaciones. Yo soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones y tengo 35 años de experiencia en el sector. Pero la gente te conoce como un experto en el tema de transporte. Porque me nombraron en el 2004 y aprendí de todo lo que es transporte. Incluso la ley actual, la 6.3.17, fuimos el autor 12 años. Pero por el fracaso que ha tenido este gobierno en el tema de la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial, mi frustración es tan grande que estoy evitando hasta hablar del tema. Porque nunca pensamos quien les habla que presidió la Comisión Permanente de Obras Públicas y 14 colegas más diputados que nosotros íbamos a tener los resultados que tenemos hasta ahora en la parte. ¿Es tu amigo tuyo? Sí, somos amigos. Dale un consejo entonces. Dale un consejo público. ¿Es no tan al Intran? A Milton, a Milton yo le deseo suerte. La suerte que no tuvo, no han tenido los cuatro, los tres anteriores directores de este gobierno y este gobierno lleva cuatro directores del Intran con escándalos de corrupción y no se han visto los resultados. pero si va a implementar lo que hizo en Edesur que Dios nos coja confesado. En Edesur te puedo decir en mi circuncrición nosotros teníamos circuitos 24 horas. Edesur tenía las pérdidas más bajas de todas las sedes. 24. Hoy están en 42. Edesur fue llenado la nómina de un país posible que lo ha hecho imposible abultando la nómina y lo vamos a ver en los próximos días con los nuevos directores. Pero también en Edesur no hay contadores, no hay cable, ya tuviste lo de la compra de los transformadores y sin embargo la tarifa energética con todos los apagones ha subido. Es decir, que si ese es el resultado que nosotros vemos en Edesur que en el Intran no coja confesado. Una ñapa hablando precisamente de eso. Él literalmente hablando le echó la culpa a su propio gobierno. Milton Morrison siendo nombrado por el presidente. Qué raro que no se le echó a los gobiernos anteriores porque ese es el discurso. ¿Qué le ha hecho a este gobierno la culpa? Pues mira, lo felicitamos que es el único funcionario que nos ha echado para atrás porque para este gobierno el país empezó en el 2020. Pero mira, Celso Marrancini recuerda que Celso, Leónel Fernández en su momento delegó en Celso resolver el tema del déficit en el sector eléctrico y eso es lo que ha hecho ahora precisamente Luis Abinader. Copiarle esa fórmula Leónel. Es que este gobierno ha fracasado en el sector energético. Cuando tú vas a las pérdidas de las distribuidoras se han potencializado. Hay una de ellas que incluso hoy hubo una rueda de prensa de la fuerza del pueblo donde las pérdidas andan en un 60% y del sur andan en un 42%. Hay que ver por donde anda Ede Norte que tiene un director que ha dicho que aquí no hay apagones. Eso es lo más ridículo y lo más chistoso que uno ve cuando ve el director de Ede Norte hablando de los apagones que aquí ya no hay apagones y que eso solamente eran los gobiernos anteriores. Y el pueblo no solamente recibiendo apagones sino viendo una factura energética tres veces más cara. Y te lo digo porque la cantidad de subsidios que desde el presupuesto de ingresos y gastos se le está dando al sector energético supera lo que en toda la historia se había dado. Y entonces una tarifa cara apagones no hay contadores no hay cables no hay transformadores la nómina abultada. Entonces al final este gobierno ha fracasado en el sector energético y la promesa que nos da el actual presidente de las unificadas de las Ede Celso Marrancín es que vamos a tener apagones por pipa en los próximos meses. Pero Celso el mismo asesor de Leonel. Bueno pero ya él está en este gobierno es como el gobernador del Banco Central el gobernador del Banco Central fue gobernador de Leonel fue de Danilo es de Luis Abinader pero son los presidentes que determinan con quién realmente van a establecer su programa de gobierno y este este gobierno decidió volver a tener a Celso. Bueno gracias Tobías y a ustedes también por estar hasta el final en esta conversación con Tobías Crespo si no se han suscrito caramba háganlo activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361